Es uno más, es uno menos El paso medio vacío o medio lleno Depende del cristal con que lo vemos No sabemos lo que tenemos hasta que lo ver Me habla de joyas, de ferias, de perras y de marcas de ropa Mierda tienes en la cabeza, mierda sale de tu boca El tiempo no se equivoca, te cobra unas por otras Morrillo pendejo que tiene entrevista, se siente un rockstar Me habla de joyas, de ferias, de perras y de marcas de ropa Mierda tienes en la cabeza, mierda sale de tu boca El tiempo no se equivoca, te cobra unas por otras Morrillo pendejo que tiene entrevista, se siente un rockstar No hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa Afirma, no hay nada más gastroso que ver Un reflejo de tu trabajo, copión, ex fan Y ahora te tira Nena quiere mover culo, pues que lo muevas Se nos va a quemar el cuarto, salvese quien pueda Se la rima callejera, lo ves en la calle leajeras Nunca se tienden los putos, dan las nalgas como quieras Es uno más, es uno menos, el paso medio vacío o medio lleno Depende del cristal con que lo vemos No sabemos lo que tenemos hasta que lo ve Me habla de joyas, de ferias, de perras y de marcas de ropa Mierda tienes en la cabeza, mierda sale de tu boca El tiempo no se equivoca, te cobra unas por otras Morrillo pendejo que tiene entrevista, se siente un rockstar Me habla de joyas, de ferias, de perras y de marcas de ropa Mierda tienes en la cabeza, mierda sale de tu boca El tiempo no se equivoca, te cobra unas por otras Morrillo pendejo que tiene entrevista, se siente un rock Desfiles de miles, civiles, tiramisiles, fusiles, fosiles Corre veitiles, que aquí les pago los miles Utiles, sutiles, viniles, para que estriles, estiles A dealers, tendón de Aquiles, móviles De crimen, espiles, abriles la panza Pa' ver su color por dentro Mancar, aquí no se descansa Si quieres avanzar Con puro pasado de lanza Así está la tranza Es uno más, es uno menos El paso medio vacío o medio lleno Depende del cristal Con que lo vemos No sabemos lo que tenemos hasta que lo ver Me habla de joyas, de ferias, de perras y de marcas de ropa Mierda tienes en la cabeza, mierda sale de tu boca El tiempo no se equivoca, te cobra unas por otras Morrillo pendejo que tiene entrevista, se siente un rockstar Me habla de joyas, de ferias, de perras y de marcas de ropa Mierda tienes en la cabeza, mierda sale de tu boca El tiempo no se equivoca, te cobra unas por otras Morrillo pendejo que tiene entrevista, se siente un rockstar ¡Suscríbete al canal!